Qué tal amigos, saludos para todos amigos, buenos días, espero y se encuentren bien el día de hoy Este, acá nos venimos a una mañana Acá a los acueductos, acá en Bekefield, venimos acá a probar suerte Este, una mañana con mucho frío Pues, antes que nada, gracias a todos los que siempre viven los videos Este, gracias por el apoyo que nos dan siempre Dejan un buen like ahí en los videos Y comparten acá siempre también, este, los videos Bueno, venimos acá señores, a un lugar donde la verdad no Bueno, yo nunca he pescado por acá Vamos a ver si logramos sacar algo Y les comento que acá el amigo ya sacó un striper Este, de buen tamaño Vamos a ir pescando con hombris y con sardina Y pues vamos a estar aquí un par de horas Le vamos a echar ganas, a ver qué tal A ver qué logramos sacar este día, esta mañana Ya saben, este, gracias por el apoyo Como les comento, acá les voy a mostrar Acá está Palio, que este, venimos hoy Nos invitó Palio acá, a este lugar ¿Cómo está Palio? Good morning Bueno, buen día ¿Con frío? Un poquito de frío Ahorita pues, ahorita todo está fallando El teléfono se frizó, mis cámaras se frizaron también No querían, pero ahorita ya está calentando un poquito el sol Y ya está trabajando un poquito mejor todo Simón Palio Eso es todo Palio Bueno, a ver qué onda, si corremos con suerte hoy De sacar algún striper, men Sí, la verdad que sí, pues la verdad ya este ¿Sacó uno el muchachón ahorita? Un plato grande, 12 libras y media Oh no, una chulada, men Y pues ahí está Palio Saquemos nosotros Ahí estamos con todo Y pues a los que gusten, ahí sigan a Palio Chacón Palio Chacón Ahí ya Perfecto, con los videos activos siempre Siempre Y viene aquí un muchacho también, su amigo de Palio ¿Cómo estamos muchachón? Por aquí Un gusto Disfrutando la pesca Con frío, ¿verdad? Sí, suscríbase a los canales Eso es todo, gracias, gracias Y también suerte, oiga Gracias Ojalá y saquemos un buen striper Pero ahorita Este, o si no Una carpa Con gusto, oiga Ok Ahí estamos El nombre suyo, ¿cuál es? Tony Tony, eso es todo Tony Y acá está también este El otro muchachón que Bueno, la esposa no mucho Le quería dar chance A venir a pescar este día Pero Este, estamos hablando de que Yo creo que sí Le va a seguir dando chance Porque ya sacó Uno de buen tamaño Un gusto Un gusto Igualmente, igualmente Con frío Con frío todavía Fíjese, pero aquí Emocionados, contentos Eso es todo Disfrutando la mañana ya Que está saliendo un poquito el sol Para que se nos quite el frío Y echándole ganas Eso es todo Ya sacó el primero, ¿ah? Ya salió uno, bendito Dios Ya salió uno Y De buen tamaño De buen tamaño, sí, la verdad Dos salidas y media Doce y media Doce y media Poquito trabajo nos costó Sacarlo porque Se fue para allá, ¿ah? Estábamos entumidos Y andábamos corriendo atrás Literal Así que Pero Bendito Dios Salió Sí, un gusto Y pues A ver si saca otro, ¿eh? Porque yo creo que usted Va a ser de la suerte hoy Así que Acá estamos Una chulada La verdad Acá en los acueductos Este, vamos a A aventarle ahorita Con todos, señores A ver qué sale Y pues Ahí acompáñanos En este video A ver qué es lo que Logramos sacar más En este día Podemos con suerte De sacar algo Acá tengo tirado Todos mis Mis cosas de pesca Mi mochila Están todas las cosas Tiradas, señores Así que Bueno, ahorita No No está abierta La compuerta Pensamos que Si lo logran abrir Hay más chance De que el pescado Se arrime Y este El pique Va a estar bueno Pero bueno Si no De todos modos Le vamos a A buscar A mestear A ver qué es lo que Este Logramos agarrar más Hace ratito Estaban brincando por ahí Le vamos a aventar Con plástico igual Y pues A ver si se dejan, señores Bueno, señores Voy a aventarle Con este Pequeño Swing bait Acá A esta caña Le puse Lombriz Le puse Dos anzuelos Uno Con lombriz Y otro Con sardina A ver Qué es lo que Quiero Ahí está Pállido Aventándole Le está Neceando Vamos a ver Cómo trabaja Este Este pescadito Ahí está Vamos a ver Sí Van a quedar Señores Sonido 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 Ahí llegó más gente a pescar, señores. Ahí están otros pescadores. Espérese, espérese. Sí, sí, déjalo que se la lleve. Cáncela. Espérese, voy a echarle el carrito. ¿Va a lo mejor? No, ahí está. Sí, va a estar bueno, ¿eh? ¿Qué línea es? 12. 12, ok, ahí está. Ahí viene la primera de la mañana, señores. ¿Con qué fue? ¿Con los bisos sardinas? Con los que dan chupalinas. Ok, ok. Perfecto. Ese señor es hasta grande, men. ¡Vamos! Ya, sígalo, sígalo. Vamos para allá, vamos. Venganse, papá. Sí. Sí, con freno, ¿va? Así, venganse. Una mañana con frío, señores. Eso. Ustedes ahí, tranquilos. Solo que junta línea, ¿eh? Junta línea, junta línea, junta línea. Si él pelea, usted junta línea. Junta línea, junta línea. Junta línea, junta línea. Y vengase para acá. Porque esa está bien buena, men. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Si te vi para el puente, quédate parado aquí. Quédate parado aquí. Quédate parado aquí. No, no, no. No, no, no. Está bien bueno, men. Ahí está, porque si no se va a ir para el puente. Ahí está, ahí está. Si no se va a ir para el puente, no lo vamos a poner acá de ahí. A ver si sale, señores. ¿Por qué? La verdad que... No, pero que lo sigan, men. Porque... No, pero si lo sigan para allá. Si lo sigan para allá. Bueno, mira. Ahí lo trae. Ahí viene encima, men. Ahí viene encima. Pero el punto es para allá traerlo. Para allá traerlo, men. Cuando venga ya cerquita, oiga, lo va a cerca a la orilla y lo mantiene ahí. Y lo vamos a agarrar de... No, no, no creo que se va a ir. Junte línea, junte línea, eh. Junte línea. Junte línea, eh. Junte línea, ya lo tiene. Acérquese para acá rápido y va juntando línea rápido, eh. Acérquese para acá y junta línea rápido. Esa está buena, papá. Eso. Acérquese para acá, mire. Para que usted le llegue a la dirección donde está. Y este... Y va juntando línea. Ya aquí ya se detuvo porque ya le quitó fuerza allá, eh. Vamos, 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 vamos. Acérquese para allá más y... ¿Por la cámara que te viva? Sí, sí. Una chulada, sí, ya. Y ya la tienes esquita, mire. Ahora, si quede aquí, quédese nomás lo acerca un poquito para acá, pero ahorita, eh. Palio. Cuando se pare ahí, nomás no se pare donde está mojado, eh. Porque ahí está resbaloso, tiene que estar parado, este, donde está seco. Se hinga ahí tantito, ya que lo tiene acercadito, despacio, eh. Eso, 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 vamos. No, ya está en la mera orilla. No, pero que se venga para acá y que junta línea, palio. Véngase para acá y junta línea. No, ya está aquí, ven. Está bien grande, mi. Ey, nomás no toques la línea. Véngase para acá, papá, y junta línea, eh. Está bien bueno, papá. Enrede línea rápida, acérquese para acá. Para que... Ya, ya, si aquí está, usted quédese para ahí, eh. Quédese para ahí, quédese para ahí, quédese para ahí. Vamos, palio. Está agarrando. Ah. Está agarrando. Cuidado, palio, se va a caer ahí, me. Hijo de su, me. Ahí déjalo, ahorita voy. No, no, usted junta línea, tranquilo, eh. Tú junta línea. Sí, ya si está jalando línea, usted lo deja y que se case un poquito más. Y este... Cuidado, palio, se va a caer ahí, me. Sí, no, 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 está bien. Porque no va a dejar a la mujer ahí, llorando. Para Sancho. ¿Ah? Para Sancho. Qué bubida. Hijo de su, de la madre, me. Vean, señores, qué lujo de striper de acá, del amigo, me. Vamos a ver, sí. Y una brincaera ahí, me. Sí, 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 sí. Están brincando, miren, señores, aquí, me. Está brincando un puño. Están brincando un puño, me. Quiero poner este jig, señores. Agárralo, 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 agárralo. Lo mantiene bien cerquita, eh. Vean, señores. Acerca despacito. Agarra la línea, palio. Suavecito. Si jala, si jala, lo suelta palio. Agárralo, preso duro, preso duro. Eso. Y, men. Vean, señores. Felicidades, men. ¿Vale? Oh, my God. Qué animal, viejo. Vean, señores. ¿Lo pesamos, no? Ahí tengo pesa. Sí. Vean, señores. Mira, ahí está brincando. Una brincadera aquí. Vean, mira, 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 mira. Y, men. De aquí para que se vea bien. A ver, Feli. Mira. Mira, viejo. Vean, señores. Lujo de striper, men. ¿Cuánto tantean ustedes? ¿Cuánto tantean ustedes? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto tantean mejor 8 libras? 10. 10 libras. 10 libras. Bueno, ahorita lo vamos a pesar. Ey. Calidad, men. Sí. ¿Sí o no? Buena captura, men. Me cansó. Sí, está bien. ¿Cómo no? ¿También la perna o no? ¿Cómo no? Ahí anda brincando, men. Fue al frío, papa. No, se le fue rápido, ah. El frío. Qué lujo de striper, men. La verdad, la verdad. Venía por fuera, men. ¿No sé qué te decís? ¿Ah? Venía por fuera. No. ¿Venía por fuera? Sí. O sea que cuando jaló. ¿Sabes qué es lo que pasó? Ay, 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 men. Este sí es lujo de pescado. Una chulada, men. Y ahí andaban brincando y yo estoy acá amarrando eso, señores. Este. Este jig. Vamos allá a la mochila para pesarlo. A ver cuánto pesa, men. ¿Valeo? Vamos allá, papa. Qué chulada, men. Ahorita la vamos a prestar, señores, para ver cuánto pesa ese striper. La verdad que este. Yo le quiero tirar con este. Tengo las manos. Pero congeladísima. La verdad. Ahorita llegamos. Ahorita lo voy a hacer lance con esto. La verdad que una chulada de striper, señores. Acá. Ya el primero de la mañana. Y la verdad que. Una buena captura, men. Qué lujo de striper, men. Está grande, maestro, ¿eh? Está grande, maestro. No, yo he mirado un chico de gente que lo pierde aquí por no tener una led. ¿En serio? Oh, ya. Es que a nosotros se nos olvidó, oiga. Allá lleva el instrumento para allá, pero se te acuerda. Ahí, pali. Vamos a ver. Vamos a ver. Una de esas. A ver, ok. ¿Cuánto? Otra vez. Sí. ¿Cuánto, boli? 12 libras 66. Vean, señores. 12 con 66. 12 y media. 12, sí. 12 y media. El gran striper. La verdad. Una chulada, men. 12 libras y media, señores. Miren. Calidad, señores. Ahí está. Acá el hombre anda con suerte. Aquí sacó. Ey, 12 y medio pesa, pal. 12 libras y medio. Con uno, suficiente. Ey, aquí son 12. Falta uno más. Con otro más de ese tamaño es suficiente, ¿no? Está bueno el caldo. Ay, papá. Un caldo de esos, men. La verdad que una chulada. Aquí va a ser unos lances, señores. Acá. En este otro lado. He tirado. He hecho bastantes lances. Vean acá cómo está el rollo. Vean. Bonito. Voy a hacer unos lances por acá. Estaba aventando, pero... No han querido. No han querido. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Bien. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya le aventé con diferentes rapalitas y no quieren. Vean, está bien tranquilo el agua. Vean, el agua está bien, bien tranquilo. El viento no hace nada de viento. Está bien calida para pescar. Una chulada. Ahora, sí le decía en la mañana que siempre que vienen a pescar acá a los acueductos, a los canales o a diferentes partes, no meramente tiene que ser acueductos o canales. Me quiere que anden pescando. Mucho cuidado por los accidentes. Por ejemplo, acá en este canal, en este acueducto, si ponen el pie donde está mojado para allá, está bien resbaloso. Entonces, si se lo va a revelar uno y se va ahí, la verdad que se revelará uno bien facilito. Vean, los nuevos zapatos que amarran, amarran bien acá en el cemento. Y por supuesto que también ando bien, ando bien trucha. Una chulada, la verdad. Esta cabida por acá. En estas partes. De tanto y tanto, se puede aprender a un buen striper. El muchachón ya sacó uno. Hace ratos que llegamos. Sacó el striper que vieron ahí. La verdad que de buen tamaño. Así como los stripers, siempre que andan comiendo arriba, andan brincando. Andan haciendo el bollo que le llaman. Y pues uno tiene que andar viendo eso. Y la clave es, las gaviotas a veces andan encima del agua. Andan agarrando la carnada viva. Que andan ahí, los striper lo andan siguiendo. Entonces, si logran ver los bollo o si los pájaros andan encima comiendo. Entonces, quiere decir que ya andan los peces comiendo la carnada. Y tienen que correr para poder hacer los lances donde están brincando. Y créanme que eso es bien efectivo. Porque si cualquier plástico o cualquier señuelo que llevan, siempre y cuando sea un pescadito que imita a lo que están comiendo ellos. Y el plástico cae donde están brincando, es seguro que lo agarran. Segurísimo. Yo sé que muchos, por ahí escuché que brinco algo. O por allá se hizo un remolino. Yo sé que muchos ya saben. Que van aprendiendo poco a poco. Así funciona esto de la pesca, señores. Hay días bien lentos. Que por más que uno le eche ganas. Por más que uno le aviente con todo. Puedes andar la mejor carnada. Puedes andar el mejor equipo. Pero cuando no quieren, la verdad, no. No quieren. Pero. Yo siempre digo que el hecho que anda uno por acá ya. Este es ganancia. Aunque no saquen o nada. Y es ganancia ya, señores. Vean cómo está todo por allá. Bien bonito. Una chulada. Es todo palido. Aquí viene otro con palido, señores. Cheque su línea. ¿Cómo está? Si no está tan apretado. Está bien. ¿Está bien? ¿Striper? Estoy bien, creo. Es un madre. Ahí está. Ahí está. Una carpa. Ajá. Una carpa. Una carpa. Vaya. Anda bien brava. Sal, hace para allá, míreme. Una carpa, señores. ¿Carp? Ah. ¿Una carpa? Carpa blanca. Es carpa. Oh, f***. ¿Es el pego? No. Soso. Está todo palido. ¿Palido anda haciendo aquí? ¿Palido el matacarpas? El matacarpos. ¿Palido el tilín? Está todo palido. Dale, tilín. Dale, tilín. Miren, señores. Una carpita. Bueno, esa ya está medianita, ¿no? Está bonita. Cuidado, se va a caer con esa línea. Espérense. Aquí en su pie, ándale, espérenme, sí. Porque no quiero que se me haga caerme. Ahí está. Está peligroso aquí, señores. Vamos palido. Vamos palido. Vamos, tilín. Palido el rey. El tilín. El rey de las carpas acá en Los Ángeles. Todo, tilín. Vamos, tilín. Es todo. Anda, dame la carpita. Sardinita. Sardinita, vaya. Ahí está. Está bonita. Sí. Limpiecita, mía. Limpiecita, mía. Para que le saque filetito en cuadritos en chicharrón. Con una ensaladita. Qué bole, papá. Qué bole, qué bole, qué bole, qué bole. Despacio, para que no rompa su línea. Sí. Venga, venga, venga. Señores, venga, señores, venga. Venga, señores, venga, señores. Venga palido. ¿Se lo quiere llevar? Sí, lo mejor. Vaya. Para que lo hagan chicharrón. Sí, lo encargo. Vaya. Ahí está, venga, señores. Venga palido. Tenga palido. Aquí en los plancitos, mía. En los plancitos, que es ahí. O he hecho de lanzarte, si quieres. Siento que nos ha costado. Sí. ¿Tú una vez? Sí. Vean su carpa de palido, señores. Unas. Unas sus. Ah. ¿Ah? ¿Cuántas libritas? ¿Una cuatro? No, más. ¿Seis, siete? Sí, hombre. Sí, seis, siete. Quizá que me vayan a... Seis lira fácil, papá. No, cuidado. Este es el striper, señores. ¿Va, palido? ¡Vaya! Ajá. Palido. Palido está con todo, men. Palido está con todo, señores. Con todos los poderes naturales. Sí. Ah. ¿Y qué es como se llama? Carpas. Ah, es carpas. Se llama carpas. No, carpas. No quiere pasar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, palido. Tenga. Cuidado, eh. Ahí está, señores. ¿Quieren? ¿Lo hacen chicharrones? Chicharroncitos. Chicharroncitos. Ajá. ¿No se da bien? ¿Al estilo? Al estilo, palido, chacón. Eso es todo, palido. Ahí está. Ahí está, men. Ahí está. Falta el bagre, falta el bagre. Falta el bagre, señores. Ahí está, señores. Cuidado, eh. Sí. Vean, señores. Acá juntando la basurita. Y, este, ya nos vamos a ir ya, señores. Acá le dimos en toda la mañana. Son a las 11 de la mañana. A ver, por acá. Son a las 11 de la mañana. Y, este, como vieron, solamente salió el striper. Este, y una carpa. Eso fue todo. Yo no pude sacar nada. Le di con todo, pero no quisieron. Igual los otros muchachos también no, no, este, no lograron sacar más. Así que, bueno. Así pasa a veces en la pesca. Hay días, este, que está despacio. Y días que está bueno. Y siempre digo que cuando está bueno hay que aprovechar el pique, señores. Ahí estamos a juntar todas las cosas. Ahí las cañas todavía están ahí. Este, en lo que juntamos. Y, este, así que, bueno. Ya saben, señores. Ahí gracias por ver los videos siempre. Por apoyarnos acá siempre en el canal. Te quedan conociendo. Ah, hoy estuvimos acá en los acueductos. Eh, una mañana. Pero, bueno. Así pasa esto, señores. Acá están los muchachos juntando sus cosas. ¿Palillo? ¿Estoy bien? Let's go, palillo. Ya, 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 vámonos. Vámonos, man. Porque ya, ya, la verdad que... Son a las 11, ya. Estuvo bueno también la mañana, la verdad. De frío. Estuvieron brincando, ma. Estuvieron brincando, así. La verdad, la regamos ahí cuando, cuando ahí la enganchó. Que estaban, habían bastantes ahí. Estaban, por lo menos, habían unos días ahí. Sí. Y ahí era de tirarle, pero pues estábamos nosotros queriendo sacar. Pero, o sea, lo que él traía, pues. Más vale, este, uno comido que uno ido. Así que... Exacto. Así que ahí está ya en la línea. Y por lo menos se va con nosotros. Sí. Así es, palillo. Así que ahí estamos, men. Y pues para la next, vamos a regresar para acá. Simón, primero. Más preparado. Y acá, muchachón, también. Este, uno bueno. La verdad, con uno suficiente, men. Uno bueno, pues ya, ya no quisieron agarrar más. Ya se nos fue la suerte con el frío. Se fue el frío, se fue la suerte. Le dimos con todo, ¿no? Le echamos ganas. Le echamos ganas. Todos le echamos ganas. Son como las 11, ¿no? Con ganas, con ganas de que salieran más, pues. Pero ya no quisieron. Ya no quisieron, pues. De plano. Estaban llenos. Estaban llenos. Así pasa a veces en la pesca. La divertida nadie nos las quita. Exactamente. Hay días buenos. Y un placer, ya sabes. Igualmente. Ahí estamos siempre. Buena compañía, buenas personas, buenas amistades. Gracias. Y de momento grato nadie nos las quita. Así mero es, sí. Con un poco sueño, pero ahí estamos. Bueno. ¿Y el muchachón? No, pues ya. De camino. Logré agarrar esos dos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Para el caldo, va? Pues sí. Tengo que decirte que agarré, pues. Sí, no. Este, fíjate que en esto, en la pesca, la verdad que nosotros a veces lo hemos encontrado bien fácil y sacamos bastante. Y hay días que como hoy, ves, le dimos con todo y no quisieron. No quisieron. Así es esto, men, de la pesca. Sí, es. Hay días buenos. Pasado bien. Simón. Así que un gusto. Ok. Y pues, vamos a juntar las cosas. Así que señores, bueno. Ahora sí que nos vamos a retirar a, digamos, de buena mañana por acá en este canal. Que es el acueducto acá en Beckerfield. Y yo pienso que vamos a regresar otro día. Un poco más preparado. Y una de las cosas que no, este, pienso que nos afectó algo es de que la compuerta no la abrieron. De que, digamos, este, no, no abrieron. Entonces, eso es como clave porque cuando abren esto, entonces sale el agua y todo el pescado se acerca para esta área. Entonces, el pique, como les dije en la mañana, este, es un poco más, más mejor. Eso está visto porque siempre a que pescamos en el Cuadro Lake, así funciona. Y en otras partes de los acueductos también. A todos los que pescan en estas áreas, este, pienso que ya saben que así funciona esto. Entonces, si pescan en algún lugar como este y la compuerta, este, si llegara a abrir, es una clave como para que pesquen en el área. Ya que ahí es donde el pescado se junta a esperar toda la carna que va saliendo. Así que ahí para que lo tomen en cuenta. Ahí está el striper. Ahí está la carpa. Y, pues, bueno, vamos a cortar el video, señores. Y, pues, nos vemos en esta semana. Un video nuevo. Vamos a ir a buscar otro lugar diferente. A ver cómo nos va. Así que ya estén al pendiente. Suscríbanse al canal. Y ya estén, dejen un buen like y un comentario, señores. Ahí estamos, amigos. Y nos vemos en un video en estos días. Como les digo, vamos a estar buscando en otro lugar. Ahí estamos, señores. Vamos a ir a buscar otro lugar.